Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más, ya finalizando la Semana Santa, con todos ustedes, con todos vosotros, aquí en Televisión de Ferrol. En línea con Manolo Platas. Muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que enviáis todos los días y por la cantidad de seguidores que veis el programa. Hay unos puntos de subida y bajada que yo, la verdad, tengo que decirles que nunca los entendí, de cuando la gente, esa máquina sabe cuando estás conectado, cuando se va. Muchas veces dice, ha sido un programa con mucha audiencia, ¿por qué ha subido tanto? Y yo, porque lo saben. Es una cosa que yo nunca entendí. Pero a mí me dicen que el programa este, pues que es uno de los más vistos de la televisión de Ferrol. Bueno, Pugues, muchísimas gracias a todos vosotros también por seguirme. Vamos a empezar, para no hablar mucho, mejor vamos a contestar todas las llamadas que hemos tenido y el horóscopo. Manolo, nací el 8 del 1 de 1974. Quiero saber mi número de la suerte. Estas cartas, que están ya barajadas de antemano, nos dicen que para ti, que has nacido el 8 del 1 de 1974, el número de la suerte es el 53.860 y 9. Número de la suerte. Número de la suerte para un Piscis de 27 años, número de la suerte. Número de la suerte. Pues para ti, Piscis, el 4, el 0, el 0, el 2, el 1 y el 1. Te salen, no, perdón, me ponía una de más. 40.000, 40.000, 21. Vale, Piscis. Nací el 22 de mayo, soy Géminis y quiero saber mis números de la suerte. Mari Carmen, tu número de la suerte, Mari Carmen, es el número 5, es el número 1, es el número 2, es el número 2 y es el número 1. Mira, tienes dos 1 y dos 2 y un 5. Lo que pasa es que tu vida, Mari Carmen, está marcada por la inestabilidad, porque comienzas con el número 5, que en el tarot y en el mundo de la Cábala significa inestabilidad. 51.221. Y ahora ya comenzamos con las llamadas que hemos tenido. Manolo, soy Scorpio, tengo 50 años, encontraré pronto un trabajo. Vamos a ver, 54 años, Scorpio, si vas a encontrar un trabajo pronto. 54 años. Bueno, pues la verdad es que no. La primera carta ya me dice que tienes dificultades para encontrar ese trabajo. 3, 4, necesitas ayuda porque a ti siempre has tenido problemas ahí en lo laboral y siempre das un pasito para adelante y otro paso para atrás. Tienes dificultades. Va a salir trabajo. Va a salir trabajo. Ahora no. Va a salir trabajo. Más adelante no sabemos cómo, pero lo que tienes que hacer es que tienes mucha mala presa alrededor. Te lo digo porque compañeros tuyos y gente en la que has trabajado, que sí, que son amigos míos, que me quieren bien, sí, pero hay un fondo ahí de mala presa. Al haber un fondo de mala presa, que a lo mejor no trabajas, que llegas tarde o lo contrario, pero tienes ahí una mala presa en el entorno. Por lo tanto, te recomiendo que te protejas, que cuando vienes a pedir trabajo, lleves un amuleto, lleves un talismán preparado, pero para ti y encontrarás trabajo, encontrarás trabajo. No lo veo ahora. Ahora sí que no lo veo. Porque en la primera no me sale, en la segunda no me sale y en la tercera ya me sale un trabajo. Puede ser, me dicen que están sobre verano, últimos, ya he entrado en el invierno. Bueno, este año ha sido un año un poquito, este año que ha pasado, estamos comenzando en el 2006, un año no demasiado bueno. Y este año tampoco se presenta bien. Protécete y vete limpio. Porque, bueno, limpio, claro, no vas a ir sucio. Pero limpio energéticamente, consulta con alguien que te dé un talismán o algo y que te diga cómo tienes que hacer una limpieza. Porque tienes mucha porquería alrededor. Vale, el trabajo va a tardar. Manuel, Manuel, nací el 8 del 1 de 1976. ¿Me ves cambio de vivienda pronto? Pues la verdad no es que la han desbuscado, porque es la carta del hermitaño. 3, 4, 5, 6. Sí te veo cambio de vivienda pronto. Pero la carta te dice que no te abules. Porque hay varios sitios y varias zonas que te gustan y tomar una decisión así para toda la vida es muy difícil. O sea, es muy fácil pero que luego nos puede pesar. Te voy a dar una pequeña recomendación que me dicen las cartas. Cuando cambies de casa, si es tuya no tiene importancia ya, pero si vas a cambiar de casa, que vas a cambiar de vivienda por otro lado, procura mucho que tenga todos los papeles en regla y procura mucho que en el momento de comprarlo o alquilarla vaya todo bastante bien. Te veo cambio de casa, te veo mejoría en el entorno, pero me sale la carta de la templada. Y significa calma y esperanza. Espera un poquito más y a medida que vas esperando, vas viendo algunas cosas que veías oscuras, las vas a ver claras. Me llamo Susana, mírame si aprobaré unas oposiciones que estoy haciendo para Marina. Soy acuario, 28 años. Oposiciones para Marina. O es para entrar en Marina o es para ascender ahí. Sale con carta de aprobación, ya no sigo. Carta de aprobación, éxito total y culminante. Las mejores cartas del tarot me dicen que sí. Que si por ejemplo tú ahora vas a emplearte en Marina y tienes que hacer unas oposiciones para acceso, estás admitida. Y si dentro de Marina tienes que hacer unas oposiciones para ir en el Juan Sebastián, para ir en el Patiño, para cualquier otra cosa que tú quieras. Por ejemplo, no sé, quiero cambiar para la cocina, quiero hacer este curso. Ya lo sigo mirando. Porque con las cartas, las cartas tienen unos conocimientos. Desde que se empieza a hacer el árbol de la vida de la persona, se llama desde Keter a Malcú. Si Keter nos dice que sí, ya no debemos de continuar. ¿Para qué? Si tú vas al banco y dices, mire, vengo a buscar una hipoteca, vengo a cobrar el Riscas y quiero comprar un chalet en la Moralejo. ¿Me darías un crédito? No. Decía mi abuela que él no es muy feo, pero es muy desengañoso y tiene toda la razón del mundo. Entonces, si te dicen que sí, ya se puede empezar a negociar. Pero si te dicen que no, se acabó la negociación. Entonces, en la carta de la tirada del árbol de la vida, también nos dicen las cartas. Desde la primera nos contesta y la última nos lo confirma. La primera nos dice, es total y culminante. Ya no tenga usted que nada. Si hubiera sido de Keter a Malcú nos hubiera dicho que no, le hubiéramos dado una vuelta por si habría alguna solución. Como el que tiene un cáncer y dice, vamos a mirar, probar esto, a ver si tal y cual y esto. Pero aquí sale, total y culminante, el éxito. Claro que sí. Vale. Nací en el 37 de los 65. Quiero saber, quiero comprar una casa para mi familia, tal, para arreglarla. Y tal, 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 ching, pam, pum, pam, 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 pam. Nos van a conceder esa hipoteca, 30 del 7 del 85. 30 del 7 del 85. 3, 4, 5, 6. Te resulta pequeño el piso, ¿no? Pues muchas veces hay que vivir en pisos, que nos queda más cómodo el colegio, la vida. Es una casa, si es una casa unifamiliar, la vas a comprar, ¿eh? Sale carta que sí. De que cuentes con ella, que esta casa sí la vas a comprar, ¿eh? Porque te van a dar esa hipoteca. Pero después ya sabes, ¿eh? La hipoteca ya es una cadena perpétua para 30 años. O para 25. Y son muchos años, porque veo aquí que esto vale bastante y que tenéis poco ahorrado. Me vas a decir, tú un voz baja nada. Bueno, pues algo sí, pero no. Pero eso hay que comprar todo desde el principio y hay toda una vida para pagarla. Sigue, te sale. Vale. Te sale, tira para adelante, que te sale la carta. Eso y te salen bastante bien las cosas. Manolo, soy del 27 de enero. Acuario, mi pareja y yo lo dejamos nuestra relación. La podremos retomar, retomar que nos dicen las cartas. Bueno, pues vamos a mirar. Bueno, la primera carta dice que sí, que podéis retomar la relación. Y la segunda carta dice que la volvéis a dejar. Volver a empezar, como la película de Garci. Mira, te voy a comentar una cosa. Aunque retoméis la... Así te voy a explicarlo para que lo entiendas. Porque si no, no lo entiendes bien cómo sale la colocación de las cartas. Renovarlo, vais a volver a intentar, a hablar, a dialogar, a conversar. Pero aunque volváis a vivir juntos, volvéis a dejarlo. Ahora tú tienes que decidir, querido amigo o amiga, si a ti te compensa esto. Sale carta de enamoramiento, te quiere, tú quieres a esta otra persona, sale tal. Pero no solo de pan vive el hombre. ¿Vale? Entonces aquí me salen esas cartas que me dicen que sí, que se puede retomar la relación. Pero que al poco tiempo de eso, volvéis a caer en el mismo problema. Porque ni tú vas a cambiar, ni él va a cambiar. Y os encontraréis en la misma situación. Entonces, poco tiempo y volvéis a hacerlo. Pensadlo si os conviene o las cartas os recomiendan que en vez de retomarla ahora ya, al poco tiempo, que esperéis un poquito más. ¿Vale? Que os mantengáis más tiempo enfadados. Que así hay posibilidades y probabilidades de que eso siga. Pero volverte a juntar ahora al poco tiempo, separarte, te volvéis a separar. 21 del 2 del 73, soy acuario. Tengo una relación con escorpio. 11 del 12 de 1968. Viviremos juntos. Hace 5 años que nos conocemos. ¿Cómo nos va el futuro? Bueno, si hay amor y hay dinero, de maravilla. Si no hay amor, si no hay dinero, aunque haya amor, con dificultad. Vamos a ver. Bueno, sale la carta del mundo, sí. Sale la carta del mundo. Mira, este es un éxito. Sale la carta del mundo. Sí, pero lo estáis pasando sinceramente mal. Porque tenéis muchas influencias alrededor que no quieren que vosotros continuéis. Escucha bien lo que te voy a decir. Tenéis muchas influencias. 21 del 12, del 73 y 11 del 92, del 68 que continuéis. En primer lugar, amistades. Y en segundo lugar, familias. No quieren que estéis juntos. ¿Vale? Ni que haya niños, ni que haya nada, ni nada de nada. Esto aquí hay como una guerra contra vosotros. Vosotros, gracias que tenéis el escudo del amor que frena todas estas cosas. Que os queréis y que estáis ahí. Pero del resto, te salen cartas de que vosotros lo vais a conseguir y vais a seguir juntos en el futuro. Pero tenéis que luchar aquí contra carros y carretas. Contra sapos y sapas. Malas lenguas y envidias. Todo lo negatividad. Tenéis que empezar a cortar con mitad de la gente que conocéis. ¿Vale? Llámame si quieres que yo te doy información. Porque aquí estáis muy sucios y muy mal protegidos. Manolo, ¿me puedes decir el ritual que dijiste el domingo anterior para las personas que despertamos a las tres de la mañana? Ah, el ritual que además no fue un ritual, lo que dice es una cosa muy sencilla. Hay personas que despertan a las tres de la mañana, tres y media, y la ciencia dice que son productos del estrés. Bien, pero no estamos en un psicólogo. Estamos en un departamento de parapsicología, de ciencias ocultas, del ocultismo. Y eso dice que es la hora, que es la hora en la que, tres y media, cuatro de la mañana, que el cuerpo ya se queda, es más vulnerable y ya se queda sin fuerzas. Y el momento de tentar el demonio. ¿Vale? El demonio nada más que tiene el poder de la tentación, de tentarnos el demonio. ¿Qué ocurre? Que nos despertamos, que tardamos sin dormir, que tenemos problemas y que nos tienta el demonio en ese momento. Es el momento en que está más débil el demonio. Es importante tener en la mesía de noche siempre una figura, el que sea religioso, el que sea católico, una figura de Jesucristo, o del sagrado corazón, o de la Virgen, algo. Y debajo, que es a lo que tú me vienes a preguntar, de la cama, para que esto no suceda, ponemos un plato, un platito normal, y hacemos una cruz con limón. Cortamos un limón y lo cortamos en tiritas. Y hacemos una cruz y lo ponemos. Ya verás cómo descansas mucho mejor y cómo vas a dormir mucho mejor. ¿Vale? Manolo, quería ponerme a dieta. Nací el 24 de agosto. Tengo 47 años. Tengo miedo de enfermar, porque tengo mucho trabajo y mucho estrés. ¿Qué dicen las cartas? El que trabaja tiene que comer, porque el cuerpo es una máquina que si no se le echa gasolina, al coche no funciona. Y nosotros, la gasolina de nuestro cuerpo es la comida. Puedes comer más moderadamente, que sale aquí, pero tú eres de papar, como yo. Entonces, lo adelgazas. Aún vas a engordar más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque la preocupación de adelgazar te hace engordar más. Ejercicio, trabajas mucho, pero no haces ninguno. Y la dieta te puede perjudicar con falta de hierro, de potasio. ¿Qué me dicen las cartas? Algo que se dice la gente, que dicen los médicos y que además que es de sentido común. Comer menos, comer menos. Punto. Que no puedes andar por circunstancias del trabajo, pero comer un poquito menos. Y comer variado. Es el sentido común, es el eje de la nutrición. Un día, los lunes, antes, lentejas. Vegetales, porque si le haces un caño de tocino, la fastidiamos. Lentejas. El martes, un pollito cocido con una patata. Punto. Ya está, de noche, un par de manzanas. En el microondas. Que además son muy ricas. El miércoles, pues, algo de pescado cocido. El miércoles se puede ir a la plaza porque hay pescado fresco. Y así lo vas con paquenado. Verduras, legumbres. Poca carne, nada más que pollo o pavo. O avestruz, que es buenísima. Y sin piel y sin nada. Y comiendo un poquito menos. Bebiendo mucha agua y tirando para adelante. Lo vas a conseguir. Pero, te pasa como a mí, no hay esfuerzo de voluntad. Nací el 4, perdón, el 5 del 4 del 84. Me llamo José. Termino el contrato el 31 de mayo. Mírame si me van a renovar. Carta de problemas. Problemas en la empresa. Y problemas con el personal. No, no te van a renovar nada. Y si te renuevan, sería por muy poco tiempo y otra vez para la calle. La carta de la torre. En principio, no te van a renovar. Pero, el futuro me dice que cobrarás un poco de dinero, cobrarás algo. Lo que te corresponde aquí, que no sé lo que es. Pero, 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 tú vas a seguir trabajando. Tampoco te voy a decir que trabajas en un mes, ni dos, ni tres. Pero, tú eres una persona que tiene actividad laboral y que, bueno, naces en el 84, eres joven. Vas a encontrar trabajo. Pero, aquí sería un milagro que te renovaran. Aquí dicen las cartas que no. Y que, que no, que tuviste problemas, que no te van a renovar. Pero que busques en otra empresa similar o parecida de lo mismo que ahí vas a encontrar trabajo. Tampoco lo vas a encontrar en el mes de abril, de mayo, de junio. Será más adelante. Ya vamos a contestar la última porque vamos muchos y vamos a leer el horóscopo. Manolo, nací el 14. Nací el 14, el día de la 22. Soy Tauro. Mi, mi chico es del 14 del día de la 22. El futuro, ¿cómo lo ves? El futuro no sabe bailar el cha-cha-cha. El futuro, muchas veces el futuro, pues lo estropeamos nosotros con el presente. Bueno, sale buena estrella. Tampoco hay que ser negativo. Sale buena estrella. Muchas veces nosotros estropeamos el futuro porque los trenes pasan por nuestra puerta y no lo cogemos. Lo dejamos ir. Y cuando nos damos cuenta ya está todo. Ten cuidado que te quieren llevar a tu novio. Me oyes, 92. Hay una chica ahí que está pendiente de ti. Ahora no os enfadéis si estáis viendo la tele. Porque dirá, oye, ¿y ese qué dice? Ahí hay una chica que posiblemente ni conozcas, pero que está muy pendiente de ti. Y que a la chica, pues, sí, 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 la conocéis los dos. Es una amiga. Una amiga, una conocida o alguien que fue amiga o fue conocida. Y está loca por este muchacho del 14 del día del 92. Cuidado, cuidado, pero nada más que cuidado. Porque la pregunta es, ¿cómo nos ves el futuro? Y el futuro te lo veo con la carta número 17, que es la estrella. Y la estrella siempre nos trae lo mejor. Así que, enhorabuena. Nací el 14 de mayo de 1950. ¿Me ves trabajo en el futuro? 14 de mayo de 1950. Te veo negociaciones. Estás negociando para cobrar la pensión. Ahí hay un claustro. Y debajo hay unos señores que están negociando. Para cobrar la pensión. Porque a ti trabajo, ni se te ve, ni se espera. Como cuando el golpe de estado. Ni está el general armado, ni se le espera. Y usted ni tiene trabajo, ni se le espera. Y no va a volver a trabajar. Y no va a volver a hacer nada. Y va a tardar en cobrar usted el... Va a tardar en cobrar. Le viene denegada la pensión. Aunque tenga la edad. Tiene cosas sin pagar. De la seguridad social. Debe hacienda. Bueno, hacienda a cosas estatales. Yo digo hacienda a tributos y esas cosas. Está usted metido en riesgos. Asnez y todas esas cosas. Perdón si le molesto. Usted lleva una vida un poco descontrolada. Y ahora quiere que le pase una pensión. Tiene derecho ella, evidentemente. Pero de esta pensión le va a sacar usted. Es que veo cartas de justicia también. Veo cartas de justicia. Yo por lo que veo aquí en las cartas deduzco. Que está usted en el paro. Está usted en el paro. Que no cobra absolutamente nada. Como máximo puede cobrar un riesgo. Eso es una no contributiva. Que quiera arreglar una pensión. Que es la carta número 3. Y que sí que le corresponde por ley la pensión. Evidentemente. Usted nació en el 50. Pues mire, ya tiene usted casi 65 años. No sé si son 65 o 67. Sí que le corresponde la pensión. Pero de la pensión que le corresponda. 1.000 euros o 1.800 euros. Le tiene que sacar todo lo que debe usted. Perdón si le molesto. Aquí todo son deudas. Esto la hay que pagar. Hay personas que dicen. Que la deuda la hay que pagar. Si no están todo el día encima de ti. Y si no la pagas es igual. No te preocupes. No la pagues. Ya te la cobrarán. Cuando empieces a cobrar la pensión. Ya te la cobrarán. Te sacarán algo. Porque aunque sea solamente 100 euros o 50 al mes. La agencia tributaria. Estas cosas del estado. No te dejan ir sin pagar. O sea que estante tranquilo y feliz. Que cobrarás una pensión. Pero también te van a estar ellos tranquilos y feliz cuando cobres. Que van a cobrar. Porque yo veo que aquí hay infinidad de cosas. Que tú no has pagado. Y el que no paga. Tiene que pagar. Y el que no paga. Tiene que pagar. Y el que no puede pagar. Pues tiene que barrer el patio. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Querido amigo Aries. Esta semana ya tenemos el sol en nuestro sino. Yo soy Aries. Ya está el sol en nuestro sino. Pero a pesar de todo. Viene con un poco de flojedad. Y nos dice que la salud regular. Que no nos hagamos demasiadas ilusiones laborales. Ni de chulería. Porque el sol esté a nuestro lado. Esté a nuestro sino. No seas impulsivo en el amor. Y en todo. Tanto en el amor como en el trabajo. Vete con calma. Amigo Tauro. Vas a tener dolor de espalda. El trabajo te va a robar tiempo para estar con los tuyos. Pasable en el amor. Más bien. Pasable, pasable. Tirando a mal. Amigo Géminis. Problemas circulatorios. Tus ideas empezarán a hacerse realidad. Alegrías y diversión en el plano sentimental. Cáncer. Mareos continuados. En el hogar analice los aspectos de su convivencia. Reserve parte de su tiempo para los amigos. Leo. Póngase a dieta. Con un esfuerzo mínimo logrará sus objetivos. Momento negativo para hacer planes con su pareja. Suerte en el azar. Virgo. Salud buena. Su intuición le va a ayudar a resolver pequeños problemas. Si va de por libre, tendría un romance. Si va con la pareja, un desengaño. Libra. Molestias en el estómago. Los repartos de los beneficios le serán a usted muy favorables. En el amor será una semana muy buena. Amigo Scorpio. Proyecta tu energía de manera concisa para que pueda ser captada por los demás. Surgirá una nueva amistad. Sagitario. Malestar general. Tendrás la oportunidad de realizar una operación francamente rentable. Éxito en el campo del amor. Capricornio. Salud buena. Puede llegar a alcanzar un alto puesto. No se deje avasallar en el amor e imponga sus criterios. Que no diga ella o él siempre lo que es. Aquí estoy yo y este es mi criterio. Acuario. La salud buena. Su vehículo le dará problemas o gastos desmesurados. Descubrirá cosas muy ingratas de su pareja. Le van a venir de la información de una amistad de usted que hace mucho tiempo que conoce. Y por último. Pistis. La salud muy buena. Un pequeño error va a atrasar su trabajo. Someta sus emociones a disciplina y cuide su relación amorosa y no la pierda. Este es el horóscopo para la semana de ahora. Y nos vemos el próximo domingo. Vamos a ver lo que nos dice el libro mágico y esotérico. Por ejemplo de la liebre. Estamos en época de liebre. Estamos en época también que se... Yo ahora creo que con las congeladas estamos siempre en época de todo. A ver lo que nos dice la liebre. César escribió un libro que se llama La guerra de las galias. Y nos dice lo siguiente. Los bretones no consideraban lícito comer liebre. Se dice que comer carne de liebre trae mala suerte y es causa de abortos. Se dice que era uno de los animales en que las brujas se transformaban para acudir a los aquelarres. Se achaca a las fiebres que traen el fuego. Si se ve una liebre corriendo por el jardín probablemente la casa arderá en un futuro próximo. Anuncian los fuegos. Si alguien se encuentra con una liebre en el camino es una señal de mal agüero. Si vamos en un coche o un carruaje y se nos cruza por la izquierda habrá muertes en la familia. Si se nos cruza por la derecha pues habrá muertes en el vecindario y en los amigos. Para contrastar la mala suerte hay que dar media vuelta y regresar a casa. Es un poco enrulloso. Si una mujer embarazada se cruza con una liebre tenía que inclinarse y rasgarse la camisa. Si no quería que el niño naciera con un labio leporino y si pisaba la madriguera de una liebre tendría que poner dos piedras dentro de ella para evitar una desgracia en el futuro. Y si una embarazada comía liebre el niño dormiría con los ojos abiertos. Los sueños con liebres se libran de su sentido negativo por el carácter contradictorio que conlleva la adivinación de los sueños. El que sueña con liebres hará una transacción favorable en los negocios. No sé cómo vamos de tiempo. Antes había ahí un reloj pero se le hay que enviar la pila. Miraba yo de reojo y decía bueno y es hora. ¿Es hora o no es hora? Falta mucho. ¿Nos da tiempo? Bueno no sé lo que me dijo. Es igual. Es igual queridos amigos. Os recuerdo que mi número de teléfono que aparece aquí en pantalla es el 649 80 92 94. A lo largo de la semana vosotros me habéis mandado esos mensajes que como veis los leo yo aquí el domingo. Alguna otra cosa, algún consejo, alguna cosa que queráis pues me llamáis, me mandáis el mensaje que yo lo digo aquí. Alguna pregunta, como me preguntaba ahí la señora esa que decía me despierto a los tres de la mañana. Cualquier pregunta que tengáis que esté vinculada con el mundo de la parapsicología, el mundo del ocultismo, me llamáis y os contestaré yo el próximo domingo con muchísimo gusto. Ha pasado la Semana Santa, empezar de nuevo a trabajar ya pensando en las vacaciones de verano. Y nada más, recordarles que todos los domingos estoy aquí a las 10 y media de la noche en Televisión de Ferrol. Nos vemos el próximo domingo y hasta entonces que sean felices. ¡Gracias!